Na 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 na, na 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 na, na 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 na, yeah, yeah La música sonando duro y entre la gente yo te veo bailando Y sin pensar yo dije wow, eres la chica que yo estoy buscando Oh, hermosa como el cielo azul y no lo sabes tú Tú haces que palpite fuerte mi corazón Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Te vuelvo a ver, me enamoré Te das la vuelta y me dejas deseando Del uno al diez, te doy un cien Tu risa, tu mirada You're so amazing Oh, hermosa como el cielo azul y no lo sabes tú Tú haces que palpite fuerte mi corazón Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Yeah, yeah, yeah You're beautiful You're beautiful, beautiful, beautiful Everybody Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te voy a sacar Tú eres la canción que suena en la radio Escucho el alto y no la puedo cambiar Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Y esa eres tú, mi placer, por el sol Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Y esa eres tú, mi placer, por el sol No te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente Y esa eres tú, mi placer